Música Soy Javier Delfon, presido AXA en Latinoamérica. Hay una persona que me parece muy impresionante, es esta niña afgana, que hace unos años fue atacada con ácido, le echaron ácido en la cara porque iba a la escuela. Y a partir de este momento que salió en la prensa, que hubo mucha cobertura, esta niña no se cayó, esta niña se recuperó. Y pues viniendo de un mundo muy complicado, muy desfavorecido, decidió emprender su cruzada. Y es una embajadora increíble, me gusta esta gente que tiene esta resiliencia, esta capacidad de fuerza como ejemplo. Me encantaría que mis hijas tengan esa capacidad de resistencia y de voluntad, y de seguridad en el modo de que sí pueden cambiar lo que quieren cambiar. Música Música Música